Buenos días, amigos. Hoy quería darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que me están dando día a día. Hay una persona que siempre ha estado a mi lado desde mucho antes, de que empezara a recitar autores consagrados. A ella, especialmente, le quiero dar también las gracias, porque siempre ha creído en mí. Gracias, Senaida Silva, por tu amistad, cariño y apoyo. Muchas gracias, mi estimada amiga. También quiero darle las gracias a una persona simpática y encantadora. Muchas gracias, Sol Pérez. Ella tiene un canal hermoso que me hace sentir niña de nuevo, con su bella casita de muñecas y todas sus hermosas creaciones. También agradezco a Lolo Yánez, a Soy Pedro F. y a León y también al canal de Alfonso Rubio Ríosera, porque ellos promocionaron mi canal. Muchas gracias, amigos. Yo también quiero hacer una promoción de canales, próximamente. No va a ser fácil, porque no domino esto muy bien, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Este vídeo sólo es para agradecerles, amigos, su apoyo, sin el cual este canal no sería posible. No es fácil seguir adelante. Mi familia, trabajo y quehaceres diarios no me permiten estar aquí todo el tiempo que me gustaría. Siempre procuro cumplir con todos mis amigos, aunque a veces no es fácil. También han entrado personas en mi canal que no suelen venir nunca o casi nunca, y sólo han venido a pedirme que les comente y vea sus vídeos. Comprendo que todos vamos mal de tiempo, pero lo que no puedo entender es el egoísmo y cómo se puede pedir aquello que tú no haces. Nunca pido nada. Sé que no tienen tiempo. También sé que las personas que quieren entrar en mi espacio y ver mis creaciones no necesito pedirles nada, porque lo hacen de corazón, y eso vale mucho para mí. Nunca me ha gustado obligar a nadie a nada. Pienso que las personas siempre deben ser libres para hacer aquello que quieran hacer, pero tampoco se puede pedir lo que tú no das, porque el tiempo es escaso, al menos el mío, y por ello lo dedico a mis amigos, a aquellos que siempre están a mi lado apoyándome y ofreciéndome su amistad. Como he dicho en otras ocasiones, no cuento con grandes medios para grabar y hacer mis vídeos. Sólo cuento con un micro pequeñito y mis sentimientos, pero pongo el alma y el corazón en lo que hago. También hay personas que entran en el canal y te piden tu apoyo. Como he dicho antes, no se puede pedir lo que tú no das, porque eso es egoísmo. Y el egoísmo es uno de los peores males de este mundo. Les aseguro que si en este mundo no existiera el egoísmo, posiblemente estaríamos viviendo en un paraíso. Para mí nunca fueron las cosas fáciles. Todo me lo tuve que ganar en la vida con mucho esfuerzo y trabajo. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Pero amigos, sin ustedes eso no sería posible. Muchas gracias. Me duele no poder hacer todo aquello que me gustaría. Pero el día sólo tiene veinticuatro horas y no lo puedo alargar más. No es un chicle que se pueda estirar. Les pido que no se desanimen nunca y que sigan siempre adelante. Porque en esta vida nada es imposible si tenemos ilusión y fe en lo que hacemos. En mi caso me encanta hacer mis creaciones y disfruto haciéndolas. Para mí no es un trabajo. Es una forma de disfrutar. Porque es algo que forma parte de mí desde siempre. Y si en esa parte de mí estaría incompleta no sería yo. Algún día les hablaré de muchas cosas. Les contaré algunas historias de la primera vez que yo empecé a crear. Que era muy muy pequeñita. Bueno amigos discúlpenme por robarles un poquito de su tiempo. No quiero alargar este vídeo porque sé que todos vamos muy escasos de eso tan valioso llamado tiempo. Pero quería darles las gracias desde mi alma por vuestra amistad, apoyo y cariño. Recuerden amigos míos que aquí dentro de la red hay personas maravillosas como ustedes. Pero también hay personas negativas que en un momento dado intentan bajar la moral de los demás y hacer daño. Por eso les pido que por favor no se desanimen nunca y que sigan adelante pase lo que pase. Como he dicho antes en esta vida se recibe todo aquello que damos. Es ley de vida. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que damos a los demás porque eso es lo que vamos a recibir. No duden que es así. De una forma u otra la vida nos regresa siempre aquello que hacemos y aquello que damos. Muchas gracias amigos. Les deseo un bello día de viernes y un maravilloso fin de semana. Un gran abrazo con todo mi cariño para todos ustedes.